Ya lo pueden ver, aquí estamos en el bote que va hacia Magic Kingdom Aquí está, la muñecona ¡Hola, hola! Mira, estamos montados en uno como este que va por ahí Mira Magic Kingdom por allá ¿Puedo poner el tampón de atrás? ¡Que te vaya a ver! ¡Ah, ahí está! ¡Chas! ¡Por acá! ¡Y aquí está! ¡Y aquí está! ¡Y aquí está! ¡Y aquí está! ¡Chas! 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 ¡Chas!